La diócesis de Ocaña reunirá este sábado en el 18º Encuentro Dios Cesaro de Monaguillos a todos los niños y niñas servidores del altar de las diferentes parroquias de la provincia de Ocaña, región del Catatumbo y sur del Cesar. La jornada, que iniciará desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, tendrá temáticas importantes de formación y contará con la presencia del señor obispo. Tenemos previsto la llegada de los monaguillos sobre las 8 de la mañana a nuestra casa de formación, donde vamos a estar pues recibiéndolos, luego tendremos una animación musical, una integración con todos los monaguillos y después viene la Eucaristía que la preside Monseñor Gabriel Ángel Villabao, nuestro obispo de la diócesis y luego tenemos unas temáticas de formación que vamos a realizar con los monaguillos y también tendremos una solemne hora santa, un encuentro con Jesús Eucaristía y ya damos por terminado nuestro encuentro diosesano de monaguillos para el próximo sábado 28 de este mes de septiembre. Los pequeños servidores de la iglesia podrán asistir con sus padres de familia y además son acompañados por sus parroquias, una bonita jornada que enriquece las vocaciones para la iglesia católica. Les extendemos esa cordial invitación para ti que nos escuchas, que eres monaguillo, que colaboras en tu parroquia, acércate, anima a tus compañeros, anima también a los sacerdotes, a todos los agentes de pastoral para que les colaboren y ustedes puedan venir y acompañarnos en este encuentro. Vale la pena venir, es una experiencia que nos llena de Jesucristo y aquí todo está preparado. Nos van a regalar un espacio para encontrarnos con el Señor. Todo está organizado, todo está dispuesto para brindarles a ustedes una excelente acogida y un desarrollo fructífero de nuestra actividad. Los semilleros de vocaciones están en Los Monaguillos, quienes están cordialmente invitados a vivir esta experiencia enriquecedora en compañía de la iglesia católica.